Muy buenos días hermanos, te saludamos en este día martes 18 de junio del 2019 por tu canal Sangre y Agua. Empecemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de 2 Corintios 8, versículo 1 al 9. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues el medo de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia, el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se puso en ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a ti, a Tito, que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, pues que Él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros. Distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado del Salmo 145. Respondamos todos, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Todos, alaba alma mía al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y cuanto el mar encierra. Todos, alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es que nace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos, y libera al cautivo. Todos, alaba alma mía al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. Todos, alaba alma mía al Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 43 en adelante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que odian, y rueguen por los que les persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Pues, ustedes, pues, sean perfectos como tu Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, sean todos bienvenidos en este martes 18 de junio del 2019, en este canal de Sangre y Agua. Primero que nada, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que venga y nos dé ese don de entendimiento, ese don de poder expresar lo que queramos decir en este día, y también que nos abra estos oídos para poder entender su mensaje. También pidamos al Espíritu Santo que venga y se derrame sobre todos nosotros. Y pidamos al Señor Jesús que venga y nos ayude en todas esas necesidades, en todas esas angustias, en todos esos problemas que cada uno de nosotros estemos pasando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy estamos en el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es lo que en este Evangelio nos dice ahora la Palabra del Señor? Jesús nos pide algo muy poco común, que a muchos pareciera dejarnos un poco confundidos. Él nos dice que debemos amar a los enemigos. Así es, hermano, Él nos está mandando a amar a nuestro enemigo. Pero, ¿cómo puedo yo amar a alguien que me está haciendo daño? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que es mi enemigo, que no me llevo muy bien con él? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Esa es una de las muchas preguntas que surgen hoy a través de este Evangelio. Situado textualmente en las Sagradas Escrituras, observamos que Jesús fue muy claro al respecto al decirnos estas palabras. Y vamos a darle un poquito, vamos a darle un repaso a lo que Él nos quiso decir en este Evangelio. Nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que odian, y reguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Miren, volvemos a leer todo el Evangelio, para refrescarnos un poco la memoria, ¿Qué es lo que nos quiere decir? Aquí en este Evangelio hay unas preguntas, y hay unas respuestas muy importantes, que nos van a ayudar en nuestra conversión hoy en día. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto que nos está diciendo? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que busca hacerme daño? ¿Acaso debo abrazarlo y decirle lo mucho que lo quiero? ¿O hacerlo sentir bien, siendo que yo me estoy sintiendo mal porque es mi enemigo? ¿Qué es todo esto que Jesús me está diciendo? Pues vamos a ver varios puntos muy importantes. El primer punto es muy importante, pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué amar a mis enemigos? ¿No es mejor vengarse? ¿Por qué tengo yo que amar a mi enemigo? Y mejor usar la venganza. Decir, si tú me hiciste daño, pues yo también te voy a hacer daño. Pero Jesús no nos habla de ninguna venganza. Todo lo contrario. La gente de antes abusaban en sus venganzas. Si uno robaba una hectárea, el ofendido le robaba 10 hectáreas para que escarmentara. Y que no lo volviera a hacer. Para poner algo de orden en esas exageraciones, surgió la ley del talión. Ustedes, hermanos, ya saben, muchos nos identificamos con esta ley. A veces de chicos o en un tiempo de nuestra vida la hemos aplicado. ¿Qué es la ley del talión? Decía, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, solo te vengarás con algo igual, o al menos eso era lo que se hacía. Y en nuestra actualidad, hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos haciendo lo mismo? ¿Cuántos no bajamos la guardia y decimos, si él me hizo, él me la paga? Y me la va a pagar hasta con creces. Es decir, me voy a vengar más feo para que se le quite. Vamos a ver un poquito qué es la ley del talión. La ley del talión aparece en el código de Amburabi, del rey babilónico que codificó una serie de leyes en el siglo XVIII a.C. y las perseveró en un pilar. Ese pilar fue descubierto en 1901 y hoy se encuentra en un museo de París. La ley del talión se practicó mucho tiempo antes de que Amburabi lo mandara tallar en piedra. Los judíos incorporaron la ley del talión al Antiguo Testamento. Con el pasar del tiempo, en Israel se permitió que la persona herida recibiera compensación monetaria en vez de devolver la herida al agresor. Pero Jesús, hermanos, hoy nos dice que Él establece el concepto definitivo para verdaderos seguidores suyos, que es eliminar toda venganza. En Jesús nos está diciendo que hay que eliminar toda venganza, que en Él, si nosotros somos verdaderamente seguidores de Cristo, tenemos que eliminar de nuestra vida la venganza. Pero ¿qué ejemplo nos pone Jesús? Para amar al enemigo. Jesús utiliza cinco ejemplos. Él utiliza más en la Biblia, pero vamos a descifrar estos cinco ejemplos. El uno es, si te hieren en tu mejilla derecha, muéstrales también la otra mejilla. Este golpe en la mejilla derecha se daba con la mano izquierda o con la mano al revés, lo que para esa gente era un grave insulto, además del dolor que eso podría causar. Cualquier cosa hecha con la mano izquierda era indigna. Aún así, Jesús pide que no nos venguemos. El punto número dos dice, y al que quiera quitarle tu camisa, déjale también el manto. Esto no significa otra cosa que debemos dar más de lo que nos piden. ¿Qué significa dar más de lo que nos piden? Por decir, si a ti te piden un favor, o te piden, este, no sé, cualquier cosa, tú siempre tienes que estar dispuesto a dar más de lo que te están pidiendo. La tercera nos dice, y cualquiera que te obliga a llevar una carga por kilómetro y medio, llévala por tres kilómetros. Esto quiere decir que la ley romana permitía que sus soldados y otros oficiales pudieran obligar a una persona a que llevara una carga por esa distancia. Aquí nos da un claro ejemplo que tenemos el caso de Simón el Sirene, que fue obligado a llevar la cruz de Jesús bajo esa provisión. Jesús nos pide que no nos envenenemos con resentimiento, sino que llevemos la carga más allá de lo legal. Número cuatro, al que te pida, dale. ¿Qué nos quiere decir con esto? La generosidad debe ser parte de nuestros principios de vida y no debemos hacer excepciones. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos preferencia por alguien simplemente porque me cae bien o porque es de mi familia, o alguien muy cercano a mí? Pero con este ejemplo, Jesús nos dice que también aquel que no vemos con buenos ojos, tenemos que darle o brindarle ayuda, aunque sea solamente, aunque esta persona se acerque solamente a mí cuando necesita algo, o se acerca simplemente por interés. Yo no debo tomar esto en cuenta, sino simplemente hacer la voluntad de Jesús, que es lo que Él me está mandando hacer. Número cinco, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. De nuevo, aquí está la idea de dar más de lo requerido con generosidad. Tales declaraciones de Jesús son asombrosas y llamativas. ¿Qué es lo que nos dicen todos esos puntos? Que tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar con aquella gente que nos cae mal, con aquella gente que consideramos que son nuestros enemigos. Nuestros enemigos pueden ser nuestros mismos parientes de familia, pueden ser un vecino, pueden ser alguien en tu comunidad. Pero esto, hermanos, es el comienzo de las nuevas relaciones en la humanidad. Con esto no se trata de que el ladrón y el abusador se aproveche de uno, sino de demostrar el amor de Jesús que vive en ti. Esto nos quiere decir que no porque nosotros seamos buena gente o queramos ayudar a aquellos que nos hacen daño. Aquellas personas a veces piensan que nosotros somos un poco, ahora sí, tontos al querer ayudarlos sin recibir nada a cambio de ellos. Pero el mismo Jesús nos está diciendo tenemos que dar sin esperar nada a cambio, dar más de lo que nos están pidiendo. Pero en dado caso de que tengamos enemigos, aquí surge otra pregunta, ¿qué debo hacer con ellos? ¿Qué debo hacer en caso de que yo tenga enemigos? Bien sabemos que nosotros no le caemos bien a mucha gente o mucha gente, pues sí, no nos quiere. ¿Pero qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer con ellos? Jesús continúa con más sorpresas en este evangelio para todos y Él nos dice en su evangelio, ¿Han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo les digo, amen a sus enemigos y reguen por los que los persigan. Aquí está el criterio principal del amor con el cual Jesús nos anima a expresar la compasión, no sólo con nuestro prójimo, sino con aquel que tiene enemistad con nosotros. Pero por todo esto que nos ha dicho hasta ahorita el evangelio, ¿qué tipo de amor es el que nos pide Jesús para con ellos? ¿Cuál es el amor que yo debo demostrar a esa gente que me hace daño? Pues bien, en griego hay tres palabras para definir la palabra amor. Que una es Eros, Filos y Agape. ¿Pero qué significa cada una de estas palabras? Eros es el amor romántico y sexual. Esta palabra no se utiliza en el Nuevo Testamento. Filos es el amor fraterno. Se usa de vez en cuando en el Nuevo Testamento. Y Agape es el amor divino y generoso que hace lo necesario para asegurar el bienestar de su objetivo. Es el amor con que Dios nos ama. Es el amor de una madre para su hijo. Es el amor que hace a un adulto arriesgar su vida para salvar a un niño que se ahoga. Agape se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento. Es el amor que Jesús quiere que tengamos para nuestros enemigos. Busca ayudar al prójimo a mejorar su situación aunque no nos lo agradezca. Jesús pide que mostremos amor hacia nuestros enemigos para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es decir para así actuar como verdaderos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial que también ama a sus enemigos. Aquí se me viene un ejemplo de repente se me vino un ejemplo ¿Cómo podemos actuar como verdaderos hijos? Así como nuestro Padre Celestial que también ama a sus enemigos. ¿Cuántos hermanos separados tenemos que están lejos de nuestra fe de nuestra iglesia? Y ellos muchos de ellos pertenecieron a esta a esta religión católica pero hubo algo o hubo alguien que les metió una idea en la cabeza y se fueron retirando poco a poco y fueron ellos a caer a otra a otra a otra secta. Pero ¿Qué es lo que pasa cuando ellos abren los ojos cuando ellos piensan que que en esos lugares algo está mal? Que ellos no están siguiendo las leyes que nos dejó nuestro Padre Jesús? ¿Qué es lo que ellos empiezan a notar algo raro en esos lugares? Y ellos verdaderamente abren su corazón y regresan a nuestra iglesia regresan a nuestra a nuestra fe católica ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro Padre Dios él él no les cierra los brazos él no les dice bueno si te fuiste para allá ya no te quiero de regreso recordemos la parábola del 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 buen pastor él siempre va a estar con los brazos abiertos esperando a que cada uno de de nuestros hermanos se acerque a él vuelva a regresar al sendero correcto incluso nosotros mismos hermanos él nos está esperando a que nosotros abramos nuestro corazón a que nosotros verdaderamente aceptemos que él es el Señor de señores pero Jesús nos pide que agradezcamos a nuestro Padre amado y a nuestros enemigos nos dice Dios hace que su que su sol salga sobre malos y buenos y que lleva sobre justos e injustos que llueva sobre justos e injustos no hay distinción alguna ante los ojos de nuestro Dios Padre como aquí nos dice en la en la en la en la escritura el sol sale para todos no nomás sale para la gente buena o no nomás sale para la gente mala igual y de igual manera llueve y llueve para todos por igual Jesús Jesús y nuestro Padre Dios no hacen distinción en ninguno de nosotros todos somos ante los ojos de Dios somos iguales ¿por qué si amaran a los que les aman qué recompensa tendrían? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si ustedes abrazan a sus hermanos solamente ¿qué hacen de más? ¿no hacen también así los publicanos? Dios espera que nosotros como sus hijos hagamos más de lo que hace la gente en común y corriente Dios espera que demos la bendición a nuestros enemigos Dios no quiere que nosotros maldigamos a nuestros enemigos hay muchos ejemplos por decir este uno nosotros que somos por decir yo que soy de México y antes de conocer un poquito más de Dios que es lo que pasaba cuando nos llevaban a la escuela en carro en México o había mucho tráfico está la desesperación está una pitadera de carros y estamos maldiciendo a las demás personas por aquí Jesús nos está diciendo que en vez de maldecirlos debemos bendecirlos cuántos realmente hacemos eso que se nos atraviesa alguien es simplemente un ejemplo que se nos atraviese alguien en el carro cuántos verdaderamente de nosotros hacemos eso de en vez de maldecirlo le damos la bendición y pueden haber así muchos ejemplos similares y para concluir que para concluir este evangelio que modelo nos pone Jesús nada más y nada menos que nos pone al mismo padre que es nuestro padre también y termina con estas palabras el evangelio sean sean perfectos como su padre celestial es perfecto aquí hermanos la palabra perfecto se traduce como maduro o entero es decir que ama sin límites Jesús Jesús no pretende frustrar a sus oyentes con un ideal inalcanzable en cambio les invita a creer en obediencia a la voluntad de Dios a hacerse más como él es la meta que Dios quiere que alcancemos igual que somos creados según la imagen divina así podemos imitar la sinceridad moral de Dios pero también es una promesa de que por la gracia de Dios lo imposible será posible para que así con la gracia de Dios él nos permita tener ese amor y dar ese perdón a toda la gente que nos hace daño también poder brindarles esa ayuda que ellos necesitan pero todo esto lo vamos a poder lograr solamente con la gracia de Dios y tomados de su mano para así una vez logrado darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por eso hermanos hoy el evangelio te invita a que solamente no ames a los que a los que estén cerca de ti también ama aquel que te hace daño sabemos que es muy difícil que ames a esas personas que te hacen daño porque muchas personas han pasado por situaciones muy difíciles muchas personas han pasado por abuso han pasado por maltrato han pasado por violaciones han pasado no sé cuál sea esa situación que hayan pasado pero el mismo Dios nos está diciendo amén ama a tu prójimo ama a tu enemigo como nos dice el segundo mandamiento amarás a tu prójimo pero ahí hermanos es donde Dios quiere que te entregues a él a que lo dejes entrar en tu vida y que recibas su amor para que con el amor de Dios y tu gran fe puedas amar y perdonar aquel que te ha hecho daño simplemente con el amor y con la fe y teniendo ese espíritu de perdón podrás salir adelante y podrás curar cualquier herida que tenga tu corazón por siempre y tanto siempre y siempre dándole la gloria y la honra al señor postrándote ante él diciéndole jesús ayúdame porque yo solo no puedo ayúdame con este problema ayúdame a perdonar ayúdame a a perdonar a esa gente que me hace daño no solamente me ayudes a mí ayúdalo también a él a que abra su corazón a que se acerque también a ti a que conozca también de tu amor pongamos pues hermanos esto en práctica y sigamos estando en oración por toda esta gente que en los comentarios pide que oremos por ellos nosotros este seguido leemos los comentarios y vemos que hay mucha necesidad pero también entreguemos esa necesidad ese problema a nuestro padre dios que él sea el que se haga cargo de nuestra situación para que así él pueda resolver este problema y dejarlo entrar en nuestra vida y en nuestros corazones pongamos esto en práctica hermanos en este día dios los bendiga hoy en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén de los bendiga de los bendiga